Marimaripú Peñipú Lamguén Compuche, Mulelo de Faci Comuna Meo, Marimaripú Buenoy, Mulelo de Faci Guareá, Faci Pichi Guareá, Puerto Saavedra, Pingelo Feula. Cáquiñeco me Poyen Chalina, a Mulla Fin, Cáquiñeco me Pouvro Sunre. Cáquiñeco me Pumí stic Lo Coremí, Númeni, Mulo de Marion Bú, en M VPN minesX amen 몰�abas y águil kleinerismo. Cáquiñeco me Puyeneeco, Cáquiñeco me Pumí stic Lo Coremí. Cupayñeco me Pumí. Cáquiñecoстро se sumísima, de Apocalipsis Sкольn. y la gente se asiente yo, yo me hechado en un lugar donde me hacía un rango, en el pozo. Cuando me hechado a llegar, me hechado en un lugar. Y el dirigente me lo hacía, me hechado en un lugar que me hacía. Me hechado en un lugar donde me hechado. Si no me hechado en un lugar donde me hechado en un lugar donde me hechado. en el Tamao. gracias por tomar hacienda estoy cansado vamos a descansar aquí estoy maripito en la calle 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 yo... en la calle en el área High��고 en la calle en la calle en la calle en el área en la calle allí Como fondos no nos ayuda a los que nos conviencen a buscar. Cuando nos convierte menos en un embarazo y cuando nos convierte en un embarazo a través de nuestro pueblo. Cuando nos convierten en un barco largo y nos convierte en un barco largo. Estoy aquí con Peñi, que es dirigente de esta asociación indígena RANCO con el permiso también de salud espiritual a las fuerzas espirituales que existen en este lugar, en este territorio porque como Mapuche decimos, las tierras, las montañas, los cerros, el agua, las vertientes no es tan solo, hay una fuerza espiritual que cuida, que protege, que vigila y también como Mapuche nosotros tenemos con ellos una conexión humana y espiritual cuando necesitamos de ellos nos recurrimos hacia ellos y ellos también lo necesitan a nosotros también Mapuche dicen que hay Nyen Ketan, que cuida, que vigila los sembrados, los animales entonces todo, entonces con el permiso de ellos vamos a entablar esta conversación con ellos en esta comunidad RANCO, bueno RANCO, conversamos en breves palabras significaría, diríamos, RAL, vendría RAL, que sería GREDA COAGUA, tendría que ser el nombre RALCO, que sería agua de GREDA seguramente o históricamente aquí en algún lugar debe haber algún menoco una vertiente donde había una mina de GREDA donde antiguamente nuestras lamiñenes artesanas que hacían los cántaros MECHEN, que sacaban de ahí, entonces yo creo que por ahí viene el nombre otros dicen que podría ser RANCO, pero la palabra RAN significaría plata COAGUA, entonces sería agua de plata entonces hay estas dos versiones, pero los dos nombres igual son hermosos, son bonitos ya, Felipe Peñi, vamos a conversar en este momento con el Peñi aquí que es el presidente de la asociación ¿cuántas comunidades integran esta asociación, Peñi? bueno Peñi, esta asociación está organizada desde el año 2004 en adelante se conformó por 13 comunidades indígenas, más dos comités de colonos también somos 15 en total 15 comunidades, diríamos, integran esta gran asociación, diríamos, que bueno bueno, ustedes ya han venido trabajando, ¿cuántos años llevan más o menos? como les decía, este sector norte quedó fuera de la Dibudí en ese tiempo cuando nació la Dibudí, estas comunidades no fueron integradas a la Dibudí ya quedó afuera del programa, diríamos exactamente, entonces en el año 2000 se creó este programa aquí con plata del gobierno regional y funcionó cuatro años, desde 2000 al 2004 funcionó aquí este programa así con consultoras y desde ese momento ya se terminaron, se terminó las lucas y quedó solo el sector de nuevo y ahí los dirigentes de ese tiempo se organizaron y formaron esta asociación para seguir trabajando así que llevamos 2004, 10 años trabajando ya más o menos en esta asociación que bien, Peñi, bueno, en todo proceso de la organización tiene esos altos y bajos también, ¿no es cierto? luchas, de repente, tal muy bueno, de repente también viene un bajón y creo que también han pasado por ese proceso, ¿no? exacto, exacto como toda organización tiene sus altos y bajos claro, la organización pretende un poquito desarrollar, crecer, progresar porque como Mapuche, y de repente, me dijo que a mí en comunidad que no somos, yo también, queremos desarrollar, queremos progresar queremos tener algunas cositas buenas acomodar, mejorar nuestra vivienda mejorar la producción en cuanto a las agrícolas o también mejorar la calidad de los animales porque eso es lo que, de eso vivimos también nosotros, ¿no? entonces, ¿qué han logrado durante este proceso, Peñi? bueno, en estas asociaciones trabaja en diferentes ámbitos ya trabaja en el tema social el tema organizacional el tema productivo también se trabaja que es como que el centro de esto ya desde que en esa fecha hemos manejado, somos productores de semillas ya ¿semillas de? semillas de papas de papas de papas ¿qué variedad está produciendo? en este momento estamos trabajando con tres variedades de semillas que hace dos días atrás que fuimos a plantarlas allá ya plantamos dos hectáreas tenemos la variedad Pucará que es una variedad que es precoz que la gente la compra a toda papá temprano también tenemos la variedad Caru que también es una variedad precoz que también se ocupa de temprano y este año tenemos una semilla nueva que se llama Patagonia que la gente la está ocupando hasta también que dicen que es bien rápida para siempre de temprano que bien y acá tenemos las máquinas del protocolo así lo veo que están bastante implementados con materiales esa por ejemplo, ¿cómo se llama eso? esta es una máquina que limpia la papa ya usted la pasa por ahí es como para sacar que quiere como lucharla y ya le saca todo lo que es la tierra y le queda un pesito para que es bien para venderla ya y esa otra y esa otra máquina es una máquina que es para calibrar la semilla para calibrarla para calibrarla ya usted la hecha la hecha arriba ahí y la máquina le saca tres cables una más grande una más grande una chica una máquina calibradora y ahí está la la máquina cepilladora cepilladora de Patagonia no lo sabía no lo había visto ahí tenemos la los caneles los caneles claro guardan la cepilladora para que se ¿cómo te dijéramos? para que se airee aire, sí para que no se pudra hay una papa se pudre, se seca claro van perdiendo ahí no sé podríamos decir no sé cuánto por ciento perderán cuando puren ¿no? claro entonces así se mantiene bien exactamente que bien y eso tuvo que hacer un logro a través de estas cuestiones que usted hace exacto aquí esta bolera por ejemplo cuando llegó al programa repartió el programa con las platas que no estaba esta bolera esta bolera se consiguió con Araucanía y Arrabía en esos años cuando funcionaba Araucanía y Arrabía y toda esta maquinaria también se consiguió con platas de Araucanía y Arrabía las cuestiones que han hecho los dirigentes que han pasado yo llevo aquí dos años de dirigentes antes había nuestros dirigentes que también ahora ya ya no son dirigentes ya pasaron a otro puesto más alto claro ahora ya tenemos un concejal que ha salido del sector después de haber visto un poco las herramientas de trabajo que tienen los peñes aquí en esta bodega donde están sus maquinaria de siembra de cultivo de papas todo y ahora también vamos a ver un terrenito bastante bonito una tierra tan linda ¿no? cafecita abonada me parece lo tienen cultivado ¿qué quieren sembrar aquí peñes? aquí queremos producir zapallo hay una variedad de zapallo que es un zapallo que se llama de aguita que es un zapallo chico así que aquí que pensamos producir porque es un zapallo que no se echa a perder como el grande como el zapallo camote ese porque usted con camote lo parte y después se le echa a perder si duran mucho y hay que consumirlos rápido entonces aquí ese zapallo chico la gente lo compra y tiene pagos tres comien no se le echa a perder eso es una mire que bueno mire con esta máquina ¿y esta maquinita como se llama este es un motocultor motocultor mire que interesante este es para mollir la tierra pues no es para romper claro para moler para que quede bien porque el zapallo necesita una tierra bien molida exactamente que bueno no es para romper la tierra que no se brdate con la tierra que no se le echa a la tierra Buenas tardes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que sí hay está en el sector hay machis dos machis. 2 ma wennchis que hay por acá gettinacal. una's de unnuevita y un caballero quiere, justamente, de acá, de acá, de acá hay en el sector del banco, que hay hasta acá hay un macho. ¿Ya hacen guillatún acá en algun sector de estos tuntos? Sí. de ceremonios religiosos van счeton. Sí, sí. se hacen guillatunas? Sí, en varias comunidades de acá regular, yo diría que más del.... ¿Y alguna de las comunidades que integran entre asociados participan en el guiñatún? Sí, yo creo que el 80% de las comunidades de acá del sector hace su guiñatún. Ah, entonces eso significa que debe haber loncos. Ah, ya sé, claro. Porque lo que organiza el guiñatún siempre son loncos. Ya. Y más o menos coordinados con la machi, ¿no? Ah, sí. Ya, te leí. Sí. Te leí de allí. Ahora una pregunta, ¿cuál es su visión respecto a la situación mapuche hoy día? Hemos escuchado mucho a través de la radio, comentarios, de repente cuando miramos la televisión también, a veces tenemos acceso a leer diario de repente. Uno lee, no lee diario, pero de repente lee la letra grande nomás de eso. De repente salen sobre el conflicto mapuche que están habiendo hacia el norte, ¿no? Lumaco, Persilla. Se dice que hay muchos, varios o muchos loncos presos encarcelados. Hay varios o muchos dirigentes encarcelados. Incluso hay como dos machi o más machi también encarcelados. Por este conflicto, conflicto en la Araucanía, como lo dicen los políticos, ¿no? ¿Cuál podría ser su visión que tiene? Yo creo que los peñes reclaman algo que ha sido, que los peñes siempre, los peñes hemos sido muy pasados a llegar en la antigüedad. Entonces yo creo que los peñes se están reivindicando y exigiendo lo que es de ellos nomás. Entonces, y creo que igual los medios de comunicación le ponen mucho a este tema. Ya. Porque yo creo que igual los peñes no son los que hacen todo lo que sale en los medios de comunicación. Pero yo creo que hay gente infiltrada ahí también que está manejando el tema. Y estamos siendo, yo creo, mal vistos por la sociedad. Pero yo creo que nuestro pueblo no es un pueblo desordenado. No es un pueblo desordenado. Hay otras manitos ahí que se meten. Claro. Así es. Feli, Peñi, usted como dirigente, ¿cuál es su percepción que tiene? ¿Qué opinión daría usted, Peñi, frente al nombre que tiene este pueblo, ¿no? Puerto Saavedra, que lleva el nombre de este gran militar teniente, no sé qué sería, Cornelio Saavedra. Ahora, hemos escuchado en algunos sectores donde dicen que quieren cambiar el nombre. ¿Qué opinión le da a este, usted, Peñi? He conversado con hartas personas de la ciudad de nuestra comuna y existe un gran desconformismo con este tema de este nombre de Puerto Saavedra, porque es una ciudad donde netamente más del 80% que somos mapuches y ponerle un nombre de una persona que fue una persona que maltrató a nuestra gente. Yo creo que yo no estoy de acuerdo con ese tema y lo que me gustaría es que en algún momento se llevara a consulta a este tema y poderle cambiar el nombre a nuestro pueblo. ¡Feliz Peñi! ¡Feliz Peñi! ¡Feliz Peñi! Resumiendo un poco, lo agradezco mucho por esta aceptación, por este recibimiento aquí en su comunidad, en su lugar y también lo agradezco mucho por haber tenido esta apertura de conversar un poco, decir un poco, y esto también para no quedar ahí, sino también otro Peñi, otro alamien, otro dirigente, otro organizador también pueda decir, mire qué lindo allá en Ranco están trabajando así los Peñi, así están organizados, así están haciendo, mire, han conseguido esa maquinita y están trabajando bien. ¿Y por qué lo hacemos también nosotros? Entonces, para que se multiplique todo esto, este pensamiento, ¿no? Porque necesitamos eso, porque hay muchas comunidades que todavía están ahí, un poco suspenso, no hayan que hacer, no tienen apoyo de las municipalidades, de la ONG, de algunas instituciones, ¿no? Entonces, también para que despierten y busquen también cómo organizarse para adquirir también estos elementos, estas maquinarias para poder trabajar, crecer y desarrollar para vivir como seres humanos, porque eso es lo que queremos vivir como seres humanos, chévere que está ahí, mon es leal, ¿no? Entonces, lo agradezco mucho, Peñi. Yo también a ustedes agradecerles que los hayan venido a visitar y a saber un poco de nosotros, es que nosotros vamos a seguir trabajando con las fuerzas de Cháven y Chén, para seguir consiguiendo cosas para la gente, como se llama el tema camino, estamos postulando agua potable, hace poco llegó una maquinaria nueva, para gente, para 35 socios de un PTI, un tractor nuevo, con rastra, todo equipado, entonces son cosas que se han ido consiguiendo desde acá, entonces así vamos a seguir haciendo más cosas. Gracias.